Listo vamos con la siguiente opción el diseño sobre ortofotos en esta esta novedad que trae reclin 2020 tal como ya lo trae recat 2020 usted va a poder cargar ortofotos desde un archivo jpg o desde una imagen que usted haya referenciado desde una imagen satelital o aérea entonces para esto yo tengo un ejemplo que ya lo he trabajado en topo magic vamos a abrir acá el topo magic y acá ya vemos tres ortofotos que han sido cargadas recuerda que si usted desea saber cómo se cargan ortofotos en el topo magic ya hay un vídeo que estoy dejando en la descripción para que usted pueda visualizar cómo y recordar cómo se cargan ortofotos en topo magic de todas formas voy a hacer acá un ejemplo rápido para cargar una nueva ortofoto más para esto vamos a la opción ver en topografía seleccionamos acá la zona donde quiere escanear una ortofoto en este caso lo vamos a hacer este del google earth como a modo de ejemplo pero usted puede traer sus sus propias fotos aéreas o satelitales que haya capturado con sus dispositivos entonces voy acá a a guardar la imagen yo lo puedo guardar en máxima calidad vamos a guardarla en nuestra carpeta de trabajo corto foto 4 guardamos vamos a topo magic y con este botón importamos la ortofoto bien ortofoto 4 abrimos y fíjense que ya se acopló la nueva ortofoto guardamos y ahora vamos a nuestro archivo de reclin para esto yo tengo acá lo que tengo que hacer es simplemente es en esta red justo la quiero este recarga la topografía simplemente quito la topografía e importó la topografía donde ya están las ortofotos que es acá y fíjese que ya se cargan las ortofotos en la interfaz de reclin entonces usted ya puede tener su planimetría toda la planimetría la puede tener con ortofotos desde sus dispositivos de captura favorito